Vamos a hablar ahora, hay cierto escándalo en torno al tema y así como hay escándalo también hay expectativa porque Vladimir Putin, así se dice el presidente de Rusia, salió a decir tenemos vacuna. Tenemos vacuna, la hemos armado, la hemos probado, dijo que ya habían inoculado a una de sus dos hijas, no dijo a cuál, así que no sabemos cuál, pero hay mucha crítica a nivel internacional como también hay esperanza, es cierto, decir bueno que funcione y que la traigan, ¿no? Bueno, vamos a hablar con George Filatov, investigador e historiador ruso que ya está ahí, le damos la bienvenida, muchas gracias por este contacto, George. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué haces George? Desde Moscú directamente. Desde Moscú directamente, gracias, gracias porque en realidad queremos saber ahí a nivel país cómo se vive la noticia, qué es lo que le han dicho, ¿ustedes tienen más información que nosotros? ¿Por qué es poco lo que se ha publicado de la investigación de esta vacuna? Sí, bien, también tenemos no tan mucha información, pero estamos un poco cerca al fuente de esta información, geográficamente por lo menos. Pero también sabemos que, bien, vacuna ya está aprobada, aunque no he terminado la fase tercera de las pruebas, y este atrae también mucha crítica por parte de la comunidad científica internacional y también por parte de nuestros concurrentes, concurrentes de Rusia, desde Estados Unidos, desde Unión Europea y también desde, bien, es posible, de otras organizaciones de farma internacional. También la cosa interesante es que la hija de Putin, como usted mencionó, había participado en estos experimentos en la segunda fase. Y esto es una cosa muy interesante porque casi no sabemos nada sobre la vida de hijas de Putin. Lo que sabemos exactamente es que él tiene dos hijas, nada más. Y lo que él mencionó a su hija, que él participó, tiene que mostrar que esta vacuna funciona, por lo menos no causa daños a la salud de la gente. A ver, no, dale, dale, dale. No, ¿qué da esa certeza cuando la fase tres es la que no se ha cumplido y es la que tiene que ver justamente con la prueba que garantiza seguridad y eficacia? Sí, bien, este es un gran problema, por supuesto, y por eso hay una desconfianza en la vacuna y en el mundo internacional y aquí en Rusia también. Pero nosotros tenemos que comprender que, por supuesto, necesito de realizar los protocolos internacionales sobre las fases de experimentos con nuevas drogas. Pero nosotros comprendemos que estas fases fueron aprobadas para las situaciones normales, cuando no hay epidemia, cuando no hay tan número, tan cifras de muertos, tan graves casualidades, consecuencias para la economía, tales graves situaciones para el sistema sanitario de todos los países. Y yo sé que en Argentina también ahora la situación es muy grave y cada día mueren las personas. Y en esta situación todos los gobiernos tienen que responder a la pregunta. Tenemos que realizar todos los protocolos y esperar más días, meses y años o tenemos que tratar, por supuesto, existen los riesgos, pero pregunta si quisiéramos perder las vidas más esperando terminar todos estos protocolos o podemos también sobrepasar una de estas etapas y también tratar de salvar más vidas. Yo no sé la respuesta a esta pregunta, pero nuestro gobierno quisiera responder de este modo como lo hace. No, está bien. George dice que los protocolos fueron planteados para una situación de no pandemia, de no urgencia. Ahora, el tema de no tener certezas también puede generar un peligro. ¿En qué sentido? A ver, Putin habla de una inmunidad duradera, pero no se sabe si es una inmunidad de un año, de meses, con lo cual la gente puede sentirse falsamente protegida y finalmente terminar contrayendo la enfermedad y terminar muriendo. Por eso es tan importante la fase 3 de pruebas. ¿Eso lo ven ustedes? ¿Lo notan? Sí, por supuesto. Bien, oficialmente hoy aprecio la información que dura una inmunidad de dos años, pero concretamente, de verdad, nosotros solo podemos confirmar esta cosa después de dos años. Esto es lo que nosotros podemos saber en dos años. Pero como nosotros comprendemos, la gente no puede vivir en confiamiento o en cuarentena durante dos años. Y por supuesto hay los riesgos, estoy totalmente de acuerdo. Pero también si causa, por lo menos por un par de semanas, una inmunidad, entonces esto va a significar que el virus va a desaparecer porque no va a encontrar nuevos contagios. Es posible y también va a disminuir unos números de contagionantes. Pero también tengo... No me digas que lo perdía, lo perdimos a George. A ver, George. A ver, George. Estamos teniendo alguna complicación, pero ya lo recuperamos. Bueno, él lo que dice es que está comprobado que no es peligrosa y eso ya es un dato significativo a tener en cuenta. Sí, igual George lo que hace es repetir lo que dice el gobierno de Putin, así que está bien. Él se maneja con información oficial, dudosa por otro lado, pero oficial sí o sí porque es lo que dice su gobierno. Ahora, hay que decir otra cosa para ponerlo todo sobre la mesa. Si bien Putin o la vacuna rusa ha tomado atajos, cuando se haga la fase 3 de las otras tres, de las que sí lo han hecho todo como tiene que ser, también va a haber que esperar para ver si tiene o no tiene inmunidad de dos años. Porque ellos van a tomar datos de agosto y de septiembre. No es que van a esperar a 2022 para ver qué inmunidad tienen. O sea, para decir las dos cosas. George, si nos escuchás... No, yo escucho sonidos de beeps como que se ha ido. George, ¿nos escuchás de vuelta? Sí. Perfecto. Yo le oigo. Lo siento mucho por la calidad de mi Skype en este momento. Al contrario, desde ya agradecidos que nos atiendas a esta hora. Y felicitaciones por tu castellano que es bárbaro. Te hago la pregunta o una de las preguntas tácitas que hay. La gente piensa que Putin lo que quiere es una cosa de liderazgo muy fuerte, de hacer esto, de la vacuna, una cosa épica, de ganarle a los Estados Unidos y de ganarle al desarrollo de Trump y del mundo farmacéutico occidental. Y que en pos de lograr eso y de quedar en los libros, pueden llegar a sacar los pies del plato y saltearse instancias clave. Y para colmo, van y le ponen Sputnik V a la vacuna. O sea, como para que la mojada de oreja de Estados Unidos sea total. ¿Ves este riesgo? ¿Entendés este miedo que hay? Sí, bien, por supuesto, este es obvio que nosotros, que el gobierno ruso también quisiera ser el primero, como lo hizo el gobierno soviético con el Sputnik. Por eso hay este nombre de esta vacuna. Pero también lo importante es que nuestro gobierno necesita una vacuna para proteger a su población. porque independientemente de lo que dicen, nuestro gobierno, aunque no es tan libre como en Argentina, por ejemplo, depende de la opinión pública y para Putin su imagen es muy importante. Y también el apoyo al gobierno depende de la situación en la población rusa. Y la población está descontenta con las consecuencias del coronavirus. Y por eso, en el interés de nuestro gobierno también crear esta vacuna y también crear su propia vacuna para no depender de las vacunas extranjeras. Porque el gobierno ruso durante la década pasada gastó enormemente sumas de dinero para crear nuestra propia farma, para hacer la Rusia libre de las otras farmas internacionales. Bueno, la pregunta es si ustedes ya tienen información sobre cuándo podrían comenzar a vacunarlos. Porque entendemos que en cuanto se produzca masivamente la vacuna, los primeros que la van a recibir son ustedes. Sí, bien. Por supuesto, es un poco egoístico, pero todos los gobiernos están interesados en su propia población, por primera parte. La vacunación máxima empezará desde octubre. Y recibirán los primeros, los médicos, esta vacuna, que es obvio porque ellos son de primera línea de riesgo. Y después serán los grupos de la población arriesgados, como ancianos y personas que tienen algunas graves enfermedades, como diabetes, oncología o otros. El gobierno va a listar estos grupos de la población. Y solo desde el enero empezará la vacunación gratis, como nuestra medicina es gratis en Rusia, de toda otra población. También la vacunación será voluntaria. Entonces, no serán ningunos militares que van a hacer la población vacunarse, participar en la vacunación. Y después de este momento es posible que después de la vacunación en Rusia, cuando será realizada la demanda en Rusia, también empezarán a responder a la demanda internacional. Pero también es posible que nuestro gobierno va a realizar algunas negociaciones y ayudar a crear la producción de esta vacuna en otros países. Pero estos son los rumores. No tengo ninguna información exacta en este momento sobre este momento. De hecho, hoy va a hablar el presidente de acá de Argentina en un rato. Y hay expectativa. Nadie sabe qué va a decir, pero dicen que van a ser noticias importantes. Y muchos ya ligan con Rusia. Veremos. George, te hago dos en una, pero contéstala como ruso, no como investigador. Olvídate de tus años de carrera y contestanos como uno más. La primera. Si continúan las dudas, si la OMS sigue diciendo ustedes se saltearon pasos y esto no es 100% confiable, ¿vos en octubre vas a ir a hacer la fila para vacunarte? Esa es una. Dale, dale, contestá. Ya fue. Contestá esa, dale. Yo, por supuesto, tengo dudas. Por eso yo voy a esperar más resultados, más información sobre la vacuna personalmente. O sea, ¿no te vacunarías en octubre con esta? En realidad octubre sería para los médicos, entendí bien. Sí, sí, sí. Para las personas de riesgo o con comorbilidades. Con comorbilidades. Con comorbilidades. Bien, ahí. ¿Puedo hablar en ruso o no? No, yo no hablo en ruso. ¿Y en enero? Los estereadores son en la última parte de la cola para la vacunación. La importancia para el estado. Enero. Bien. Sí, desde enero. Yo en el enero, yo quisiera esperar. Porque, bien, normalmente yo no tiene tan muchos riesgos como los médicos, por ejemplo. Claro. Por eso yo pienso que yo podría esperar. Si yo estuviera médico, por ejemplo, yo no sé cómo yo responde a esta pregunta. Bueno, ¿puedo meter la otra chiquitita? Siempre usted, Julián. No, 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 una muy cortita. La otra también como ruso. Sé que no habrá salido mucho a la calle, pero ¿qué se comenta? ¿Qué dice el ruso de a pie en el colectivo o en el supermercado de la vacuna y de la posibilidad de ser la salvación, como le pusieron algunos? Sí, bien. Por supuesto, nosotros en las calles lo dijeron lo mismo que me parece en todo el mundo. También tenemos las dudas en esta vacuna porque, bien, solo cuatro meses pasó desde el momento de la creación de esta vacuna y también dudamos en esta cosa y en las redes internacionales, nuestras redes como Telegram o como Vcontacti, es un análogo de Facebook, también hay muchas bromas sobre esta vacuna, de la rapidez que fue creada y etc. Estamos bromeando, con esto podemos sobrevivir a esta situación difícil. Pero también no tenemos, por supuesto, la total confianza en esto y por eso nosotros también esperamos, como todo el mundo. Pero la situación es extraordinaria. Perfecto. George, ha sido un placer tenerte. Bueno, vamos a estar en contacto porque seguimos el paso a paso de todo esto, también con expectativa. Bien, muchísimas gracias. Fue un placer de hablar con vosotros. Chao, George. Muchas gracias. George Filatov, directamente desde Moscú, investigador. Son las nueve y media de la noche prácticamente allá, así que les agradecemos por habernos dado esta nota. Viste que soy brillante. En diez minutos te estuve tomando clases de ruso. Totalmente, y metiste una palabra en ruso. Con comorbilidad. Era personas con comorbilidad. Viste que ellos también están cautelosos, no están enferborizados. No, bueno, le están poniendo raciocinio a la situación, hay una fase que no se ha cumplido, que es justamente la de prueba. Qué linda, es justamente la más grande, la que abarca más gente, la tres, la fase tres. Es esa, exactamente. Bien.